Papá Papá Como en sueños recuerdo Que tú beso no me limías Y en tus brazos dormía Tu querido papá Como en sueños recuerdo Que tú beso no me limías Y en tus brazos dormía Tu querido papá Ahora me siento sola Y me da mucho miedo Se ve la casa grande Sin tu presencia papá Dios quiere que te mereces Mamá está llorando Hace falta tu abrigo Tu querido papá Dios quiere que te mereces Mamá está llorando No hace falta tu abrigo Tu querido papá No hace falta tu abrigo No hace falta tu abrigo Dios quiere que te mereces Dios quiere que te mereces Mamá está llorando Dios quiere que te mereces Los cerdos Amén Máá está llorando Y te mereces Máá está llorando Y teétique dr